Perkovich y el Colegio de Arquitectos una vez más realicó una capacitación. Esta vez se trata de actualizaciones tecnológicas y le tocó el turno anexo aberturas. Vamos a ver la nota. Hola, ¿qué tal? Soy Josefina Correa de la firma Berkovich. Esta noche en el Colegio de Arquitectos estamos brindando una capacitación de la mano de la empresa Nexo Aberturas de Paraná Entre Ríos. Agradecemos a Estilo Propio que nos acompaña siempre. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Martínez. Soy representante comercial de la empresa Nexo Aberturas. Nexo Aberturas, le comento un poquito, es una empresa de aberturas, una de las más grandes del país. Y tenemos como uno de nuestros representantes a la firma Berkovich, la cual gratamente nos ha invitado a contarles un poco toda la variedad de aberturas que nosotros tenemos. Hoy tenemos como tema central las patologías sobre las aberturas. Y bueno, un poco nuestra idea es acompañarlo en esta noche y tratar de satisfacer las necesidades en cuanto a dudas que ustedes tengan y transmitirle, digamos, la idea de que Nexo es una firma muy importante y que puede satisfacer cualquier tipo de necesidades que ustedes presenten. Buenas tardes a la gente de Tucumán. Mi nombre es Gaspar Schumacher, vengo de Paraná Entre Ríos. Represento a la firma Nexo Aberturas, que es una de las empresas líderes en el mercado de aberturas de acero de aluminio. Y fuimos invitados por la gente de Berkovich a dar una exposición sobre cuáles serían los principales problemas que nosotros encontramos en las aberturas, que ellos se pueden presentar en obra y presentarles las diferentes alternativas que existen en el mercado y nuestra gama de productos para que puedan escoger la mejor opción para su proyecto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!